20 de febrero, febrero, ¿en qué estaría pensando yo ayer? El río engaña a su paso por Pedrosa de Valdeporres. Todo esto bajará hacia Villarcayo, cuando llegue aquí a Santelices a un kilómetro y se junte con el Nela. Todo para abajo. Sobre el puente de Santelices estoy. Aquí el Nela acoge al río engaña. Mucha agua, algún pato y alguna garza. Bueno, pues todo este agua va camino al Ebro. Sí. Cuánta falta hacen los trasvases, ¿eh? Más que el AVE. Sí, 20 de febrero. Hoy vamos a ver de nuevo Puente Dey, con el Nela en crecida. Pero lo vamos a ver desde la otra cara. A ver qué tal. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos comprobando que no podemos cruzar por debajo del puente hoy. Y es que se ha puesto seria la cosita. Pero no os asustéis, que esto suele pasar todos los años. Si queréis un bañito, seguro que hoy no tocáis fondo. Estáis a tiempo. Bueno, pues es 20 de febrero y hoy sí que llega la bolera. Estamos a mediodía y me dicen los lugareños que ya ha bajado. Que anoche el Nela estaba bastante más crecido. Bueno, aguantaremos y esperaremos. Estos palos, estas coscojas, son la prueba de hasta dónde ha llegado el nivel esta noche. Y ahora, ya lo veis, va bajando. Lo normal en estas fechas. No deja nunca de impresionar. Puente Dey, digo, ¿eh? Ahí lo tenemos. Una maravilla. Una maravilla.